Hola, ¿cómo te va? En muchas oportunidades cuando un determinado activo baja, por ejemplo un 18% desde un determinado valor, bajando incluso un 11% en tan solo un día, como es el caso de Cover Mining Incorporation, baja en su precio producto del anuncio del día viernes de la adquisición de otra minera, Silvercrest, que subió en el mismo día el mismo porcentaje que bajó. Cover Mining, movimiento estratégico que le permite a la firma mejorar su carteriposición en el mercado mediante la suma de los activos de Silvercrest. Por eso lo único que falta es la aprobación de los accionistas y se espera que el resultado determine la trayectoria futura de la empresa combinada. Por eso no solamente los analistas mantienen la calificación de compra de la empresa, sino que elevan el precio objetivo de la firma debido al mercado de metales preciosos. Ahora bien, en lugar de tirarme de cabeza y comprar directamente los papeles en el mercado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a invertir como profesionales. ¿Y de qué forma? Vos tenés que saber que en el mercado hay estrategias en materia de inversiones que nos permiten financiar compras de oportunidad a tasa cero. Como es este caso particular, el activo está bajando un 10% en un solo día, bajando casi un 20% desde su máximo alcanzado hace pocos días. Entonces quiero comprar el activo y no tengo dinero. ¿Qué puedo hacer? Vender un PUT. Y en este caso particular vamos a acudir a las opciones financieras del activo subyacente del grupo financiero Galicia. Cotizando el spot del activo subyacente en un rango de precios entre 5.170 pesos y 5.260. Vamos a vender una opción financiera PUT base 6.800 a 157.000 pesos. Si bien vamos a analizar los resultados posibles, ¿qué estamos haciendo? Estamos vendiendo prima de una opción financiera para comprar otro activo con un importante descuento. Es decir, estamos invirtiendo como profesionales. Toda vez que si el precio del activo subyacente en el cual estamos operando opciones sube de precio, esta prima vendida bajará de precio, con lo cual tengo dos posibilidades. Esperar a que siga bajando o recomprarla a un precio menor, provocando este tipo de inversiones un doble efecto. Me financio a tasa cero para efectuar compras a precio de ganga y por otro lado, vendo con una importante posibilidad de ganar si la prima baja, pudiéndola recomprar con un importante beneficio. Pues bien, ¿cuáles son los resultados posibles? Faltando 11 días al vencimiento, toda vez que si estamos vendiendo la prima, cotizando el activo subyacente en 5.230 pesos, si nosotros vendemos una opción financiera PUT base 5.800 pesos, a 1.570 pesos por papel, nos ingresan 157.000 pesos. Que destinamos a la compra de un papel que se derrumbó, pero que tiene importantes driver de suba en los próximos días. Recordá que estamos invirtiendo como profesionales, interpretando de una manera profesional estas cuatro alternativas en materia de opciones financieras. En este caso particular estamos vendiendo un PUT, ingreso de una prima importante que destinamos a la compra de un activo que se derrumbó. Estamos invirtiendo como profesionales sin poner un peso. Ahora bien, yo estoy esperando que el precio del activo subyacente de la opción financiera PUT vendida, suba de precio, porque mi ganancia comenzará a crecer a medida que el precio del activo subyacente sube, como podemos ver aquí, quedando limpita la prima ingresada en mi cuenta comitente, en caso de que el precio del activo subyacente llegue o supere los 6.800 pesos. Ahora vos te preguntarás, ¿qué pasa si no ocurre? Nos van a ejercer el PUT vendido, y esto que significa que el comprador vendió 100 acciones a 6.800 pesos. Pero como él nos compró una opción financiera PUT a 1.570 pesos, en realidad la vendió a 5.230 pesos, precio que deberé registrar como ingreso de las acciones a mi patrimonio, toda vez que si nosotros vendimos una opción financiera PUT base 6.800 a 1.570 pesos, deberé restar la base menos la prima para registrar el verdadero ingreso del precio de compra de 100 acciones de Galicia a mi patrimonio. Ahora bien, al yo saber por anticipado aproximadamente a las 16 horas, que me ejercieron el derecho, figurando la tenencia de 100 acciones en mi cartera al día posterior, tengo dos alternativas para venderlas por anticipado. Como se explica en el informe número 168, que redactamos para todos nuestros asesorados, al cual vos podés acceder directamente desde el primer comentario. Cotizando el activo subyacente el día posterior al ejercicio, en 5.285 pesos, yo tengo dos alternativas. Cotizando el subyacente en 5.285 pesos, puedo evaluar a ser tasa. Esto significa que puedo vender una opción financiera COAL, pero corriendo el riesgo de que si el precio supera la base más la prima ingresada, deberé entregar mis 100 acciones al comprador de dicha prima. Si por ejemplo evaluamos una base ITM, en este caso particular, la 4.658, la cual está cotizando 805 pesos, lo puedo ganar en 11 días un 3,97%, lo que me representa una ganancia anualizada de casi el 132%. Mientras que si vendo una base OTM fuera del dinero, puesto que el strike 5.397 es mayor a lo que cotiza el spot en el mercado, me ingresará una prima menor, puesto que el riesgo de entregar las 100 acciones es menor, pudiendo ganar un 4,38% en 11 días, lo que me representa una ganancia anualizada del 146%. Pero finalmente, como aclaramos en el informe al cual vos podés acceder directamente, desde el primer comentario, ¿qué hicimos? Vendimos un futuro financiero 5.600 pesos, con una ganancia garantizada de más de 30.000 pesos neto de comisiones, no corriendo ningún riesgo mi tenencia accionaria, toda vez que precios pot se igualan al vencimiento. Con lo cual estos 30.178 pesos están garantizados, cualquiera sea el precio del activo subyacente en el mercado. Y como el futuro financiero vence el último día hábil de cada mes par, faltando 24 días al vencimiento, logro una tasa directa del 5,71%, que anualizada me representa un 87% anual. ¿No te parece que esto es invertir como un profesional? Recordá que el espíritu de estos videos se aprende de una forma muy sencilla, las inversiones llamadas difíciles. Puede no darse el pronóstico aplicado al papel, pero tené en cuenta que están calculados de antemano los riesgos asociados. Los cuales es muy importante su medición antes de invertir en este tipo de instrumentos. Ante cualquier duda, abrite una cuenta asesorada que junto con Ecovalores te brinda economía para todos. Donde aprenderás a través de la lectura de informes y acceso a cursos gratuitos, un mundo nuevo en materia de inversiones para ganarle a un mercado cada vez más exigente. ¡Los espero! Si te gustó la propuesta, suscríbete, activá la campanita para ser el primero en ver nuestros videos. Y si te gusta este tipo de contenidos, ¡dale like! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!